Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amables de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, señoras, antes que todo, vicepresidente de El Salvador se reúne con el embajador de Japón para fortalecer los lazos de amistad y cooperación. En la reunión se abordó el tema de deseo de nuestra región de consolidar la Centroamérica. El vicepresidente de la República, Félix, subió, se reunió, perdón, con el embajador de Japón, Ariyoski Kazuchi, para dialogar sobre el fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre ambos países. El vicemanatario inició su intervención manifestando su satisfacción por las buenas relaciones de amistad que existe entre Japón y El Salvador. Además, aprovechó para agradecer el apoyo que el país recibe de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en diferentes proyectos como elaboración de plan de maestro regional de movilidad logística 2035, que busca construir un sistema de movilidad logística regional competitivo, eficiente, seguro e integrado para el adecuado transporte y cadena de valor. Asimismo, el vicepresidente mencionó la transformación de El Salvador en temas de seguridad y desarrollo, enfatizando la importancia del plan control territorial como una herramienta fundamental para asegurar la paz y la seguridad en los salvadoreños. Además, destacó que este nuevo contexto de población cuenta finalmente con las condiciones necesarias para su desarrollo integral. En ese sentido, el vicemandatario le compartió el anhelado deseo de nuestra región por consolidar la Unión Centroamericana y destacó la importancia que los países involucrados le dan a este tema. Ulloa manifestó que ese tema será abordado en las próximas cumbres de jefe de Estado y de gobierno del Sistema Integral de Integración Centroamericano, CIDCAP, donde se abordará el pliego de reformas y protocolo de Tegucigalpa de 1991 con el objetivo de avanzar a dicho fin. Bueno, ahora que ya le leí esta importante noticia, pasémonos a otro punto. Pues resulta, pueblos salvadoreños, que les voy a contar que la oposición, dicen que el que ríe de último ríe mejor. La oposición, a través de sus troles pagados por el FMLN y ARENA, incluyendo el youtuber de la oposición, el youtuber de ARENA y el FMLN, Marcelo Larín, se burlaron muchas veces de la asistencia de quienes iban a ver el certamen de Miss Universo. Pues acaba de reaccionar nada más y nada menos que el presidente de Telemundo, en el cual Milena Mayorga lo compartió. Y dice Milena Mayorga, 122 millones de espectadores en la transformación de la gala final de Miss Universo. Fue lo que alcanzó la cadena Telemundo, es un récord histórico. Esto lo anunció el presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido, Ronald Day. Mire, aquí dice el señor, bueno, le voy a poner primeramente quién es él, ¿verdad? Él, como ustedes lo pueden ver, es Ronald Day, presidente, presidente de la cadena Telemundo, ¿verdad? Donde colocó varias imágenes ahí. Bueno, siguiendo con ese mismo tema, él colocó esta imagen y puso, hicimos historia. Telemundo, Live Broadcast de Miss Universo en Telemundo en Record Delivery, 122 millones total. Mire, en plataformas de entretenimiento y eventos. Mire, aquí pueden ver ustedes. Telemundo celebra que ha hecho historia que 122 millones de espectadores fueron los que estuvieron presentes viendo a Telemundo. 122, o sea, 122 millones de personas saben cómo es El Salvador y sabe que existe El Salvador y vieron cómo las embajadoras de diferentes naciones, en este caso, las candidatas a Miss Universo también demostraron cómo era nuestro país. Ahí está. Hicimos historia, dice el presidente de Telemundo, lloren gorgojos desgraciados, bien dicen que el que ríe de último ríe mejor. Pero veamos, veamos cómo era Jenny Palacio. Mire. Un saludo a Nicaragua, Cheney. Salud, salud, tuvelo, gracias. Esto es para... Para Cheney. Un saludo a Nicaragua, Cheney. Salud, salud, tuvelo, gracias. Gracias. Esto es para... Para Cheney. Bueno, ahí pudieron ver ustedes. También por aquí tengo cómo recibieron a Jenny Palacios en El Salvador. Aquí pueden ver ustedes el momento en que Jenny Palacio iba llegando a La Capirucha y así fue recibida entre platillos y motos. Así se retiró a Nicaragua en El Salvador. Bueno, ahí pudieron ver ustedes y también por aquí le vamos a recordar cómo fue que despidieron en el aspecto de que cómo le dieron las buenas nuevas o cómo le dieron una despedida cuando salió de Nicaragua la que actualmente es la Miss Universo Cheney Palacio originaria de Nicaragua. El pueblo salvadoreño le mostró su cariño su apoyo y se viralizó en las redes sociales ¿verdad? Desde que ella salió de Nicaragua se miraba como una fuerte competición contendiente. Ahora le voy a poner otro video miren bienvenida a mi Cheney Palacio se nos hizo bueno ahí lo que están viendo ustedes es cómo recibieron a Cheney Palacio en El Salvador ese video es de cómo regresar cómo recibieron a Cheney Palacio en El Salvador Así se está recibiendo a Cheney Palacio en este momento ¡Vamos! Cheney ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cheney! ¡Guapísima! Estamos desde transmitiendo desde Guacalito y también vimos la despedida que te hicieron en Nicaragua ¡Vamos! ¡Contentísima por todo el apoyo que me han brindado los nicaragüenses mis hermanos latinoamericanos centroamericanos acá en el pulgarcito de América El Salvador gracias Roberto por esta cobertura que estás haciendo estamos haciendo historia gracias infinitamente Nicaragua se prepara para la primera corona de mis universos ¡No os lo permiten así va a ser la primera! Toda la algarabía que se está viviendo a través de la llegada de la guatísima Cheney Palacio de mis universos de Nicaragua y es que tuvimos la oportunidad de conversar como sabemos su agenda es bastante bastante ajetreada bastante cansada y es hora de que muchas personas muchos fans ¡Bravo! 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 Y yo no puedo apostar con mi foto con la guapísima Chaynes Palacio. Esto es increíble, esto es histórico. Esto es simplemente hermoso, Chaynes Palacio haciendo historia. Bueno, efectivamente haciendo historia, Chaynes Palacio llegando a nuestro pulgarcito de América. Por aquí tengo otro videito donde Chaynes Palacio también hace su entrada. Bueno, ahí está. Ahí trajimos un poquito de lo que es Chaynes Palacio. Les cuento que ahorita acabo de salir de una entrevista y fue totalmente en inglés. Cada vez que hago una... Chaynes Palacio Les cuento que ahorita acabo de salir de una entrevista y fue totalmente en inglés. Cada vez que hago una me emociono un montón porque he venido trabajando muchísimo con el idioma. Sobre todo para fortalecerlo, para expandirlo. Y realmente aquí lo he estado practicando mucho y gracias, gracias a Dios salió súper bien. Espero que... Bueno, ahora para todos los salvadoreños, ya que hablamos un poquito de eso. Chaynes Palacio también. Recuerden que prácticamente ella desde que salió de Nicaragua se miraba una contendiente o una contendiente potencial, ¿verdad? Se le miraba la fuerza que traía y el carisma y donde varias naciones de Latinoamérica se unieron al apoyo de esta joven de 23 años, licenciada en comunicaciones y donde también está practicando el segundo lenguaje para ella, que sería el inglés. Entonces, una joven que ha sabido aprovechar las oportunidades de la vida y donde no se ha tirado a la desgracia, por lo que sea, ella no tiene hijos y está soltera y donde está disfrutando su juventud porque está joven. Está disfrutando su juventud al máximo y está dando, está cosechando los frutos de la perseverancia, los frutos de ser rigoroso con sí mismo, de luchar por lo que quiere. Entonces, como recuerden, casi la mayoría de jóvenes les truncan los sueños o les dicen no vas a poder, pero aquí podemos ver ella también en varios videos comentaba que vendía tamales. O sea, es una joven guerrera que sabe de dónde viene, cómo empezó y que nunca se echó para atrás y que nunca se dio por vencida y que ahora tiene, gracias a Dios, el certamen que tanto anhelaba. Un orgullo para América Latina, para Centroamérica, para el habla hispana, que se quedó la corona sin importar el valor de la corona, que vale como 5 o 6 millones de dólares, verdad? Aparte, un sueldo anual que va a tener de 250 mil dólares anuales de sueldo y también las franquicias y las marcas que van a participar con ella. O sea, el mundo se le ha abierto a ella en sus manos y que bien con una joven nicaragüense que al principio se miraba que con un poco temor de llegar a Nicaragua, ya que recuerden que el señor dictador Daniel Ortega como que siente recelo. Porque esta joven en mil dos veces en el dos mil dieciocho participó en una en una, cómo le puedo decir? En una protesta en contra del régimen de Daniel Ortega, pero a pesar de eso desistió el señor Daniel Ortega por porque al principio ya había dado la orden que no la dejaran subir en el avión o le había prohibido la entrada. Ya saben lo típico de del dictadorcito de de cómo se llama de Daniel Ortega, pero como repito yo, si él lo hubiera prohibido o no hubiera dejado entrar a la a la a Miss Universo nicaragüense, se le hubiera armado un desmadre, como dice México, un desorden. O sea, las calles se hubieran inundado y creo que no le conviene a este señor estar peleando con una figura tan potente como lo con una joven como lo es Jenny Palacio. Verdad de 23 años actual ganadora de Miss Universo. También agregando este mismo tema de Jenny Palacio, encontré una entrevista donde Jenny Palacio le da el agradecimiento a todo el público que confío en ella, que creyó en ella y que siempre supo que ella traía algo diferente a las demás chicas nicaragüenses. Así que vamos a escuchar lo que dice en esta ocasión Jenny Palacio. Pueden jugar a favor y yo no, no voy a arriesgarme a eso porque hemos trabajado mucho, digo trabajamos, porque tanto todos ustedes que están viendo este en vivo, compartiendo, comentando, estando activo de toda aparición que tengo en el certamen, así como la organización, con la logística, los vestuarios, el maquillaje, el peinado, el esto, lo otro, las reuniones. También ustedes como Reina de Belleza, brindándome tips, estar abierta a compartir conmigo esta experiencia también. Entonces este triunfo, esta historia que estamos construyendo todos, que está en mi libro, es también de parte de todos ustedes porque si no el apoyo, el recibimiento, el soporte de tu país no sería igual. Entonces yo siempre les digo de que por ustedes también Nicaragua está sonando, por ustedes es que estamos brillando en el mundo y esto, ay yo lo amo también, yo lo amo un montón. Una pregunta rápido porque yo estoy al borde del colapso y esto me lo, yo me lo voy a tomar muy personal, que tiene que ver con tu proyecto social. ¿Cómo funcionó eso del top 10? ¿Estamos como confundidos? Sí, igual yo, igual yo, o sea, yo me imaginé, o sea, mira, mencionaron hoy a un top, mencionaron hoy a un top y no sé si es el top final. Lo que nosotras teníamos entendido es que son 10 finalistas, luego pasan a 3 finalistas y de ahí sale la ganadora, en donde se le da el premio. Y ese premio va a ser justamente para sus proyectos sociales. Evidentemente me encantaría que fuera para el mío porque un tema de que es algo verdaderamente importante, darle visibilidad, o sea, es necesario. Pero también yo entiendo de que están otras muchachas. No sé si en la final vayan a decir como otro top en donde probablemente no incluyan. No estoy muy segura y tampoco quiero darles como información que después se vaya a tornar más confusa. Esperemos a la noche final. ¿Qué nos dicen? O también las plataformas oficiales de Mi Universo que menciona, sé que ya sacaron el listado de las 10 muchachas de sus proyectos sociales, en donde cada una de ellas fue un proyecto social muy, muy, muy bueno. Entonces nos queda esperar y confiar. Ser pacientes y también respetuosos, ¿verdad? Porque cada proyecto... Por favor, así es. Valor, valor. Entonces, como dice nuestra Miss, la reina lo manda, sean pacientes. Sí, sí. Y todas las decisiones que has tomado han sido muy sabias y alineadas. Me encanta que tomes decisiones con las que te sintas cómoda porque al final del día eso es lo más importante, que vos te sintas cómoda y segura. Porque estás ahí viviendo el momento, la que está dando la cara por este país y nosotros felices porque confiamos a ciegas en vos. Así que no, de verdad, es que cada día ha sido preparada como una noche antes. Bueno, en realidad no una noche antes. Bueno, ahí pudimos ver, pueblo salvadoreño, las declaraciones y como dijo la Jenny Palacio, hicimos historia y estamos brillando el mundo. Exacto. Jenny Palacio brilló en El Salvador y miren, 122 millones de personas vieron el certamen de belleza que se realizó en nuestro querido país, El Salvador. A lo cual vamos a leer lo que dicen los comentarios aquí correspondientes. Dice, dice, tengo por entendido que hablar por cada receptor de TV o stream y no por cuántas personas lo veían en mi casa. Éramos tres en TV, dice. Vaya, vaya, dice. Sin duda somos otro El Salvador, embajadora. Aquellas personas que opinen o piensen lo contrario, sin duda se beneficiaban del desorden que había antes, por no decir del crimen. No hay otra manera de entenderlo. Antes esa misma cadena TV solo muerte hablaba de nuestro país, pero ahora quiere decir como que han cambiado las cosas y dice. Gracias a Dios, pero dice, pero dice aquí le han puesto, pero dice la sabe lo todo de Claudio Ortiz que el certamen de mi universo fue solamente un comercial de tele de televisión de 15 días y que no generara nada. Ni turismo exacto. Lo dijo la, 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 como se llama la Claudia Ortiz y dice y aún siguen con eso vayan a trabajar para eso se les dio el voto. Y luego dice, permítame, déjame ver más, ver más para acá, donde dice al final El Salvador está siendo conocido por cosas buenas. Dice guau, qué alegría saber eso quiere decir que millones de personas van a, van a pobre su mirada en el, van a poner su mirada en El Salvador y espero que llegue mucha inversión extranjera. Dice Roberto. También yo estoy de acuerdo en eso, verdad? Déjeme ver, déjeme ver. Luego dice el beneficio de las plataformas. Esa no para El Salvador. De esto no dice nada. Vea Milena. Dice bueno, se lo vamos a poner. Bueno, con respecto a eso, lo que se trata es de proyectar El Salvador o que El Salvador resonara en el mundo entero por su gastronomía, por su turismo, por sus lugares arqueológicos, por sus playas, por sus volcanes, por sus lagos, por su gente. O sea, la clave era también que a través de esto es que la gente quiere ver que ya mañana van a llegar millones de turistas. No, esto es la semilla ya se sembró a través de mis universos para que el mundo conociera nuestro país y que más de alguno dice tengo la curiosidad. Quiero ir a conocer ese pequeño El Salvador. Quiero ir a ver esos lugares donde anduvieron las mis universos o las candidatas. Quiero disfrutar eso. Quiero ver si es verdad el pueblo es amable. Sí, mire, Miss Nepal dijo que quedó encantada de cómo el pueblo la trató. Miss Nepal, ¿verdad? Entonces, con esto se le cierra la trompa a la oposición rasquítica y torpe que tenemos en nuestro querido país El Salvador. Recuerden, pueblo salvadoreño, que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Todos los días hacemos en vivo. No te lo puedes perder. Búscame aquí en La Neta SB. Así que todos los días hacemos en vivo. Nos vemos en otro video, si Dios lo permite. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulú!